Y es el terreno del jurídico, soy jurista y como jurista a ver quién se atreve, a replicarme a lo que voy a decir ahora. Donde hay derechos subjetivos, hay facultades, pero no libertad, la libertad individual no existe, solo derechos personales o individuales. En cambio, porque la libertad es incompatible como idea con el derecho. Donde hay derechos no hay libertad. Para que haya libertad tiene que ser contra el derecho. Y eso solamente hay una, la libertad política colectiva, porque es la apuntadora del derecho. Esa es la apuntadora del derecho, ya viene. No sabe el normal que no me sepa porque no ha estudiado el derecho y no me responda con erudición. Hijo, es como si yo te dijera a ti que no respondas con argumentos jurídicos. Por eso, porque es jurista. No, no, yo no soy jurista. Es lo que te estoy diciendo, yo no soy jurista. Si tú crees que pueda haber derecho sin libertad, no, eso no es jurista. Ahora vamos de filosofía pura, pura. ¿La libertad y derecho no son términos filosóficamente incompatibles? Absolutamente. Pues ya está, damos la cuenta. Por eso es necesaria lo que tú no sabes, la libertad política colectiva, para que ella sea la fundadora del derecho subjetivo que tú tienes. El ordenamiento jurídico fuera imposible sin libertad política colectiva y le voy a explicar por qué. Ah, ya me terminaron. Gracias. 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 Gracias.